Desde el camino viejo, él destapó y sacó Benimantel de una caja de porcelanas y cartones pintados de verde, de amarillo, de blanco, de almagre, de azul. El recuesto del calvario de un sol de ponciles maduros. Los cipreses con brillo de floreros de altar. El campanario de albañilería de yeso y añil. Las figuritas del pueblo, la vieja de luto, el pastor con el zurrón de choto, la moza de refajo encarnado, dejan en el oro tranquilo de la tarde la vivacidad de sus colores tiernos. Apiadémonos de los que viven con las ventanas muy cerradas. Y los que tengan su casa en calleja angosta, recuerden que siempre pasa por encima una franja de cielo. Y mirándolo, no hay quien le quite la miel a un niño. Y mirándolo, no hay quien le quite la miel a un niño. Másizos, volcados, volúmenes de piedra encarnada, morada, plateante, abiertos por los terremotos. Así quedó Guadalest, esculpido en peñones fundamentales de un rango de paisaje y de linaje. La casona en canchal de hierro. Sus ventanas más grandes se vuelven menudas y estremecidas de altitud. Se despeña el silencio en un torrente de años. Se pierde el sol entre las ortigas y cae la luna como un sudor que se hiela en los escombros huesudos. Se pierde el sol entre las ortigas y cae la luna como un edificio. Se pierde el sol entre las ortigas y cae la luna como un despeño. Se pierde el sol entre las alegras y cae la luna como un despeño.